Bueno, la historia se pierde en las épocas de la colonia, llama la atención que siempre es un lugar que estuvo dedicado a la industria. Primero fue aquí el apartado, que era una industria que se dedicaba a separar oro y plata, porque la plata normalmente venía con algunos fragmentos de oro. Entonces, esas fueron las primeras edificaciones que hubo aquí, fueron para eso. En 1842 se rescató este apartado y se reconstruyó el edificio con el arquitecto Lorenzo de la Hidalga. Y poco tiempo después la Casa Moneda se vino para acá después de la guerra del 47, porque la casa estaba en la calle de Moneda, quedó muy mal después de la invasión. Entonces, se vino para acá y estuvo aquí compartiendo las dos industrias durante aproximadamente medio siglo. Y al final, después del principio del siglo XX, estuvo funcionando como Casa Moneda este lugar ya exclusivamente. Y así duró hasta 1992, en que se determinó que aquí fuera el Museo Mismático Nacional.